Philip Morris, México, propone diálogo con las autoridades. Fíjense, mientras que Icos, este producto que tengo aquí a mi lado, de Philip Morris, fue autorizado por la FDA para comercializarse como un producto de tabaco de riesgo modificado ahí en Estados Unidos, en México el producto ha sido prohibido. La tabacalera está pidiendo a las autoridades que haya diálogo y que haya también visión, que se ponga evidencia científica en este diálogo y pone cinco puntos esta empresa que está buscando pues que Icos sea aprobado aquí en el país para su comercialización. Dice número uno, dice Philip Morris, las coincidencias que hay entre la autoridad y ellos son uno, ambos quieren un mundo libre de humo. Ustedes saben que ya está en vías de extinción el cigarro tradicional. Bueno, esto dice la primera coincidencia. Dos, quien no fuma nunca debe de hacerlo y quien ya fuma debe de dejarlo. Justo la empresa está buscando con este tipo de productos, no que haya nuevos consumidores, sino los que fuman, dejen atrás este vicio. La ciencia debe guiar las acciones del gobierno en materia de salud pública, es lo que dice Philip Morris. Coinciden en que hay que poner como prioridad a la gente y el quinto punto en donde hay coincidencia según la empresa es que es nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de producto? Que no quema el tabaco, más miel lo calienta y a través de ese humo, que no es humo, sino ese vapor que emite, pues bueno, es menos, la toxicidad está reducida en un alto porcentaje. Pues ahí se los dejo. HCBC reembolsará 25% en servicios a sus clientes que abran su primera cuenta en el banco. Fíjense, a partir de este mes, esta institución bancaria dice que solo es necesario abrir una cuenta, después pagar con la tarjeta de débito en establecimientos participantes y usar al menos una vez la banca digital de HCBC para que les reembolsen este 25% en los servicios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dice el banco que va a reembolsar HCBC a sus clientes? Porque dice que durante esta pandemia, los pagos de internet, electricidad, gas, han tenido un aumento hasta de 25%. Por eso es que está poniendo este tema de referencia. Y como ustedes saben también, los bancos están padeciendo de una crisis en este momento. Entonces, creo que es una estrategia que se las dejo ahí. ¿Qué les parece? ¿Abrirían su cuenta o no? Tal vez no. Inauguran la Feria Virtual China de Comercio de Yang Sulatam. El objetivo del evento es conectar a proveedores chinos con empresas de América Latina por medio de la transformación digital. DHgate.com, la plataforma de comercio electrónico Transfronter y Sobitu B de China, organizó esta feria virtual que se lleva a cabo del 28 de julio, o sea, desde ayer hasta el próximo 1 de agosto. Este evento expondrá oportunidades comerciales. Entonces, emprendedores, aquí está una noticia que les puede interesar. Las pequeñas y mediadas empresas de América Latina en México y Chile podrían resultar beneficiadas según la empresa. Escríbanme el nombre de la empresa que para ustedes da la información más importante y en un momento más le damos la medalla. BBVA invierte en reactivación en América Latina y el Caribe. Está dando un préstamo por 200 millones de dólares este banco y se está sumando a las iniciativas de la firma CAF para apoyar a los países de la región en la lucha contra los efectos económicos y sociales de la pandemia. Pues muy bien, estos recursos se destinarán para financiar iniciativas que permitan a los países de la región atender la emergencia generada a partir del coronavirus. Bien, BBVA, excelente estrategia que inviertan en el crecimiento y las pymes. Muy bien. Franklin Templeton adquiere Lech Mason. Esta firma Franklin Templeton es parte de Franklin Resources, que es una firma que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y de qué hace o a qué se dedica, gestiona inversiones. Entonces la adquisición de Lech Mason o Lech Mason, dependiendo en inglés o español, ampliará las opciones de inversión en México y Centroamérica. Además que establecerá Franklin Templeton como uno de los gestores de activos independientes más grandes del mundo, con 1.4 trillones, no millones, trillones de dólares en activos bajo la administración de esta firma a nivel global. Hugo Petri Chioli continuará en su rol como country head para México y Centroamérica. Esto es lo que nos informa la compañía. Pues, excelente. Abre Harry Potter tienda en Amazon México. La apertura de la tienda se hace previo al 31 de julio, día emblemático para todos los seguidores del mundo mágico, debido a la conmemoración de los cumpleaños de Harry Potter y de su autora, ¿cómo ven? Amazon. Vámonos rápidamente, ahora sí, a los titulares de negocios. Mastercard colabora con Microsoft para acelerar la innovación en el comercio digital. Incrementa Aeroméxico operaciones en agosto. Durante 18 años, clientes de Oxxo han apoyado con 1.396 millones de pesos a más de 3.000 organizaciones en México. La EGAD Business School está diciendo que el COVID obliga a transitar a sociedades más resilientes, incluyentes y sostenibles. Pfizer y BioNTech eligen candidata principal a la vacuna ARNM y comienzan el estudio pivote global fase 2 para esta vacuna. El adware móvil es una plaga silenciosa sin origen que ha sufrido el 27% de las compañías en el mundo. Y así termino hoy el resumen de noticias de este miércoles.